Bueno, la plática me pareció muy interesante porque te veía cómo superarte y pues todas las adversidades que has tenido en tu vida y pues todos tus problemas y todo eso y la verdad yo creo que me va a ayudar mucho porque quiero cumplir mis metas. Una de mis metas es ser pelota aviador y pues, sin embargo, no tengo los recursos para pagar la privada y lo que quiero es meterme al ejército, a fuerza aérea para poder ejercer esa carrera y pues le estoy echando ganas para tratar de pasar todas las pruebas, son físicos y también son escritos y pues trato de superar y para poder quedar, pues aparte es una disciplina muy fuerte y pues espero poder pasarla y aguantar. Gracias.